bienvenidos nuevamente a dibujos en acción el día de hoy vamos a realizar un oso polar en plastilina de la forma más fácil y rápida posible preparados para comenzar puedes pausar el vídeo para que veas exactamente qué bolitas usaremos y de qué colores cuando lo tengas vamos a comenzar con la cabeza de nuestro oso polar para ello tomaremos una bola color blanco grande que vamos a aplastar de la siguiente manera hasta lograr una forma como la que verás en pantalla algo así aplastamos un poco más nos debe quedar algo como lo que estás viendo en este momento cuando lo tengas vamos a hacer una pequeña marca con un dedo esto nos va a servir para orientarnos sobre el tamaño y la distancia en la que vamos a colocar la nariz y cada uno de los ojos de nuestro osito una vez hayas hecho la marca vamos a continuar precisamente con la nariz para ello vamos a tomar una bolita color negro pequeña que va a ser nuestra nariz y que vamos a colocar en la parte de abajo del punto que hicimos con el dedo eso es ahora vamos a hacer los dos ojitos cogemos una pequeña punta y la vamos a colocar en la esquina superior derecha de nuestro punto y hacemos lo mismo en el otro costado con el otro circulito afinamos algunos detalles y cuando consideres que ya nos ha quedado perfecto en los ojitos vamos a seguir con las orejas del oso para ello tomaremos una pequeña bolita color blanco y vamos a hacer un triangulito con ella este triangulito lo vamos a colocar en la parte de atrás de la cabeza de nuestro oso y lo vamos a aplastar eso es cogemos otro círculo de similar tamaño hacemos el triangulito y lo vamos a colocar allí nos va quedando la cabecita de nuestro oso vamos a coger cuatro bolitas de similar tamaño y las vamos a colocar todas juntas estas van a ser las paticas del oso y vamos a coger una bola un poco más grande que la cabeza y la vamos a empezar a amasar para hacer un óvalo este va a ser el cuerpo de nuestro osito cuando lo tengamos lo vamos a colocar encima de las cuatro bolitas que habíamos preparado con anterioridad y lo vamos a aplastar hacia abajo vamos a hacer la cola de nuestro oso para ello vamos a coger una bolita de similar tamaño a la de las patas color blanco y vamos a hacer otro triangulito más que colocaremos en la parte de atrás y cuando ya lo tengamos vamos a colocar la cabecita recuerda que puedes colocar un pequeño palillo que nos ayudará a sostenerla la pegamos con firmeza aseguramos, pulimos algunos detalles y ya está, nos va quedando un lindo doncito de plastilina si te ha gustado este video puedes darle like también puedes suscribirte al canal donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción hasta pronto